saludos soy Frodo Bolson bienvenidos a mi canal vamos como todos los domingos con una baraja de nivel profesional en este caso traemos una de torneo que todo el que haya estado siguiendo mi canal en las últimas la última semana básicamente conocerá la baraja agresiva que usó de fish show en los clasificatorios europeos para la brisco tenemos varias partidas casteadas de él en el canal y es una baraja que probablemente fue la que más sorprendió de todas las que se vieron allí vale quitando el chamán de fatiga pero bueno realmente la que llamamos tanto chamán de fatiga era simplemente un poco de mala suerte robando sólo llevaba alguna carta extra que podía decantar a ser un poquito más lenta pero siempre robaba mal esta baraja sin embargo tuvo mucho éxito creo que de las veces que la jugó no sé si sólo perdió una vez o algo así prácticamente hizo un 7-1 o 6-1 perdonad creo que es lo que hizo en estadísticas no recuerdo exactamente tampoco me voy a poner a mirarlo pero que sepáis que las veces que la usó prácticamente ganó siempre no siempre porque si no hubiera ganado el torneo por supuesto y lo que dio la sorpresa fue porque el meta todo el mundo se espera un meta más controlero por lo que vemos en las barajas o había mucho mucho control y este tipo de barajas es muy difícil de frenar por una baraja de control si no tiene una muy buena mano quitando guerrero control y probablemente sacerdote que son barajas que se pueden defender un poquito mejor es difícil que una baraja de control de cualquier otra clase pueda pueda llegar a frenarte a no recibir suficiente daño como para que ya puedas cerrar la partida y más o menos es lo que le pasó a defiso bastante combinado también con unas manos bastante aceptables y como se puede ver por la curva que tiene es exageradamente agresiva de hecho no tenemos ni siquiera ningún esbirro de coste 3 sólo dos esbirros de coste 4 el elemental de agua que es extremadamente potente contra algunas clases también con su 6 de vida bueno contra todo pero especialmente contra cualquier clase que use armas es todavía todavía más brutal como veis es una mezcla de la agro clásica de ir a la cabeza con los secretos usado simplemente el científico loco que es una carta muy potente como ya hemos visto yo creo que fue una de las causantes de que hunter se viera tanto y al final terminara terminara nerfeándose un poco al cazador aunque ya no iba el científico loco en las barajas porque todo el mundo tenía se había hecho ya cazadores anti científico loco vale pero fue una carta que demostró una versión de cazador muy brutal y en mago también funciona muy bien fijaos que los tres secretos que tenemos son totalmente agresivos también el contra hechizo es para defendernos de áreas o de normalmente los hechizos que nos van a tirar cuando están jugando contra este tipo de barajas es un hechizo que intenta matar un esbirro molesto o intenta limpiar la mesa y que eso falle le hace perder el tiempo hace que reciba más daño al siguiente turno y le puede poner contra las cuerdas según que hechizo sea el que el que pillemos y los reflejos simplemente para porque muchas veces van a intentar poner el birros si no tienen forma de limpiar nos van a poner el birros poderosos con los que intercambiar a lo largo de varios turnos y los podremos copiar nosotros con el reflejo viviente y atacar primero con ellos vale antes que él pueda usar a su birro excepto que tenga carga vale y nada lo demás como veis es fundamentalmente un amago agro con la salida típica de vermis con hechizos aunque fijaos que sólo lleva los reflejos y las descargas como hechizos que puede usar con la vermis y combinada con el enterrador que es probablemente en la carta más bestia que tenemos actualmente todavía más que el científico loco y sin duda creo que va a ser una que ya está en el punto de mira de blizzard no extrañaría nada que fuera nerfeada antes de la brit con no sé si querrán esperar hasta después a ver si el meta consigue consigue que el enterrador no parezca tan bestia como está actualmente lógicamente es con que le quiten que le dé vida sólo le dé ataque cada vez que juegas un el birro último aliento sería suficiente para para no hacerlo tan bruto bueno combinado con los típicos acompañantes pero bueno que muchos de ellos ya se solían llevar de todas formas en los magos agresivos con la inclusión del científico y el mago tal que tiene todas sus funciones aquí también potencia al enterrador y permite tirar hechizos más poderosos como veis para robar no tenemos demasiado dos acaparadores dos intelectos arcanos y bueno los científicos lo que se puede considerar que roban una carta hacen que tu baraja sea más pequeñita para poder encontrar lo que quieres por lo que el problema que podemos tener jugando este tipo de barajas es que nos quedemos sin recursos sobre todo casi todas las partidas que vamos a perder es porque el oponente nos ha conseguido frenar suficientemente bien como para que que no podamos haber colado tanto daño antes de quedarnos sin cartas y sin forma de ya poner nada en la mesa que sobreviva dado que ningún esbirro es capaz de sobrevivir más de un turno excepto de mental de agua todo lo demás si lo pones en la mesa es casi seguro si no tienes el control de la misma que va a morir automáticamente por lo que ya tienes que confiar en una combinación de hechizos y tampoco tenemos tantos hechizos para ir a la cabeza tenemos las dos lanzas que no funcionan bien sin las descargas de carcha o los elementales en mesa y las bolas de fuego vale y bueno es un tipo de baraja que no es mi favorita una baraja tan a lo loco porque es una baraja de ir a la cabeza fundamentalmente casi nunca vas a intercambiar excepto que tengas un interés favorable que te permita que no mueran varios de tus esbirros con ese con esa criatura que has matado a lo largo de varios turnos y siempre teniendo en cuenta que creas que no te haría falta para el letal o que sería mejor de cara al letal esta baraja es totalmente ir preparando letals para intentar ganar no puedes intentar ralentizar la partida excepto que estés contra otra baraja de un estilo similar puedes intentar ralentizar si crees que tienes las de ganar pero en general no puedes frenar tu avance en cualquier momento que te veas frenado te frenes tú mismo puedes ir perdiendo muchas posibilidades de ganar como digo es un estilo de baraja que no es mi favorita no me gusta jugarlas las que tienen que ir tanto a la cabeza pero bueno vamos quería mostrarla porque es la baraja creo más interesante de todas las que hemos visto de cara tal vez usarla en el ladder no sea lo más inteligente una que no sé cómo se defenderá bien ante todo el anti agro que hay más el agro realmente no hay demasiadas barajas ya con mucha debilidad a este tipo en el ladder en mi opinión pero bueno vamos a mostrar una partida creo que está esto dame un segundo creo que lo tengo sin sonido sí lo siento os habéis tenido que tratar todo esto escuchando puramente mi voz vamos a jugar ranked no es que esté a mucho rango el mes pasado jugué cero cero ranked prácticamente este mes he vuelto a jugar algo aunque acabo de salir de una enfermedad bastante interesante hoy es el primer día que me encuentro relativamente bien así que tampoco he jugado lo que quería haber jugado bueno vamos a echar una partida con rango y ver qué tal se nos da en sí el mulligan es bastante bastante sencillo queremos idealmente un 2 de 1 y un 2 de 2 siempre y básicamente es lo más importante vale te puedes quedar la descarga si son ciertas condiciones bueno los sacerdotes que hay ahora mismo en la de son bastante anti anti agro así que va a ser una victoria difícil la vermis aquí no pega demasiado no podemos combinarla con nada creo que va a ser mejor quedarme sobre enterrador e intentar buscar algo de segundo turno porque la vermis podemos jugar en segundo turno si no tuviera nada para luego tirar un intelecto arcano pero sería desperdiciar un maná y si es el tipo de baraja que creo que es no podemos permitir bueno nos ha salido una carta mejor para habernos quedado la vermis por desgracia pero bueno aquí sale la vermis vamos a poner la vermis primero poner enterrador podría tentarle a gastar algo pero si gastar algo no pone pirro creo que pondría malabarista en su lugar así que prefiero empezar así si no se puede ocupar de él pondremos enterrador y reflejo y si se puede ocupar de él no debería poderse ocupar de él tenemos un reflejo viviente si no tiene pirro de segundo turno creo que el reflejo puede ser una jugada bastante razonable dado que en tercer turno siempre va a tener algo potente el problema de aquí es que tenemos los combos de ochenta y espero que nos robe el reflejo creo que sí voy a poner el problema son los combos de ochenta y vale no podemos jugar en torno a ellos porque si nos frenamos perdemos seguro vale fijaos que no hemos conseguido hacer todavía daño solo un daño ahí viene el combo de ochenta y vamos a ver si tiene círculo no no tiene círculo no tiene círculo eso quiere decir que no tiene forma de ocuparse de la mesa hasta el turno cinco voy a dejar ese creo que esta mesa ya es muy dura este en principio no puede crecer este turno y si consigue limpiarnos en el quinto con una nova aquí lo que vamos a colocar es el elemental si hace nova fijaos que no mueren las vermis no muere este y si no tiene nova lo tiene muy complicado otra opción podría intentar no este moriría podemos intentar matar este pero creo que no 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 me voy a frenar vale no vamos a dado que aunque haga nova me quedarían fácilmente cinco daños así que no no ha tenido nova no ha tenido el combo de uchenai tampoco era una versión como la que creía que era llevando ese yeti no es una versión anti agro no es una versión con enterrador ni es una versión tan con vera es probablemente estando estos rangos es una versión con lo que tiene así que tampoco ha sido una gran demostración pero bueno ni hemos robado la verdad que hemos robado mucho birro que nos venía bien dada la posibilidad de que no tuviera ninguna limpieza como ha tenido realmente lo más normal es que hubiéramos robado algún hechizo más vale fijaos que hemos robado muy poquitos sólo el escudo y el que pone los town y el que copia un esbirro así que nada bueno esto va a ser todo no voy a jugar más partidas quería mostrar esta porque me pareció la más interesante a lo largo de todo el torneo y volveremos en la semana que viene mostrando más y más barajas de torneos o de ladder aunque en principio creo que tengo pensado mostrar una de ladder la que viene un poquito especial un saludo